San Roque, avanzamos juntos. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y el concejal de Deportes, Antonio Nadas, han anunciado que después de Semana Santa se iniciará la construcción de una senda ciclable entre Estación y Guadarranque. El plan Únete de Obras y Servicios se ha trasladado a varios puntos del municipio para cumplir con esta campaña que consiste en limpiezas de choque, desbroce de zonas ajardinadas y la instalación de hasta 500 nuevas papeleras en todo el término municipal de San Roque. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado el anteproyecto redactado por la Delegación de Urbanismo para que una concesión convierta el edificio Rafael Alberti y la Casa Natal de Juan Luis Galiardo, en edificios de uso hotelero. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, participa en una jornada de buenas prácticas en transparencia de las Administraciones Públicas de Andalucía, realizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz. La Teniente de Alcalde Delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, mantiene una reunión con miembros de la Junta Local de Hermandades y Cofradías, así como con miembros del Departamento de Tráfico y Señalización de la Policía, al objeto de perfilar la ordenación de la circulación esta Semana Santa. Desde el Ayuntamiento se apunta que la obra de rehabilitación de la Torre Nueva de Torre Guadiaro se ha acometido para evitar accidentes, ya que se estaban desprendiendo piedras de los muros. Además, todos los trabajos cuentan con el visto bueno de la Junta de Andalucía al tratarse de un edificio histórico protegido. El equipo de mantenimiento de la Delegación Municipal de Educación realiza pequeñas obras en los distintos colegios a lo largo del año. En las últimas jornadas se han llevado a cabo trabajos en los colegios Cartella, María Revoloso, Santa Rita y Gloria Fuertes. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, anuncia la permanencia de la oficina de Endesa en San Roque al menos durante un año, al prorrogarse por la empresa Endesa Comercialización a la empresa que presta el servicio de atención al cliente, el contrato por ese periodo. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la concejal de Asuntos Sociales e Igualdad, María Teresa Benítez, han participado en la inauguración de la primera jornada para profesionales sobre violencia de género, organizada por el Centro Municipal de Información a la Mujer. La empresa de telecomunicaciones, Abatel Telecom, ya da sus servicios de fibra óptica en los olivillos. Responsables de la empresa, junto al concejal David Ramos, han visitado la barriada para celebrar que ya prestan sus servicios en esa zona. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido una reunión con el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce. San Roque, avanzamos juntos.